Vamos a la parte descontracturada. Como productora, ¿cuál es la pregunta o el problema más tonto que te han presentado? En una situación determinada teníamos un equipo rodando afuera, en las sierras lejos de Córdoba, y el equipo se quedaba ahí todo el tiempo, y me llamó un actor un domingo a las 7 de la mañana, diciéndome que no tenía toallas en su habitación. Y vos decís, claro, pero yo te juro que te ayudaría, pero ni siquiera estoy en el lugar donde vos estás. Le digo, lo más sencillo es que llames a conserjería y que te la suban. Desde eso hasta, no sé, se cortó la luz. Bueno, se cortó la luz en el pueblo, ¿qué querés que haga? Bueno, un problema de producción, que lo gestione y que lo resuelva. Bueno, haremos todo lo posible para solucionarlo. Como ese tipo de cosas, a mí me dan gracia. Sí, eso. Bueno, te voy a hacer hablar de lo lindo porque 26 minutos se le ocurre. ¿La entrevista? Uff. Bueno, igual lo hice una de media hora, así que todo bien. Hablé como 40 minutos. Podemos arrancar, no hay problema. Yo hago ahí un trabajo de limpieza, ¿no? Ellos todas estuvieron con un chico, aún es con miles. Dígale al señor gobernador. Y a quien coño sea, que las cosas se hacen de ley. Hola, mi nombre es Paola Suárez. Soy productora audiovisual. Vengo de la productora Hacke Content, la productora que tiene oficina en Córdoba y en México desde este año. Soy miembro fundadora de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, de la Cámara de Productores Audiovisuales de Córdoba y también del Grupo Exportador Córdoba Produce. Y bueno, me dedico hace 20 años a la producción audiovisual. Cuando empecé a estudiar, estudié comunicación social en lo que era hoy es facultad, pero antes era la Escuela de Ciencias de la Información. Y pensaba ser periodista. De hecho, que desde la adolescencia me súper gustaba el periodismo y era lo que quería hacer. En un momento quería ser como periodista de guerra y esas cosas. Pero después, cuando estaba en la universidad, empecé a tener mucha relación con gente que hacía cine. Y empecé como a ver qué hacían. Y en un momento, en tercer año, ayudé a producir, bueno, ayudé a producir, digamos, ¿no? A encargarme de algunas cosas en algunos cortos. Y desde ese momento dije, che, qué bueno que está esto. Y en tercer año de la escuela, vos tenés que elegir una orientación. Y ahí elegí la orientación de producción audiovisual, que era mucho más producción televisiva. Pero empecé a tener prácticas relacionadas con el audiovisual y sobre todo con la producción. Y bueno, me di cuenta ahí que me gustaba mucho esta idea, en principio, de organizar, coordinar, armar las cosas para que sucedan y demás. Y bueno, me fui metiendo. Y antes de terminar la universidad, también por un grupo de amigos que tenía y todo, nos llegó la posibilidad de hacer un piloto. Teníamos 19 años, no teníamos ni idea de qué se trataba. Y lo hicimos. Mi hermana incisiona retrasada. ¿Por qué? Ellos todas estuvieron con un chico. Aún es con miles. ¿Qué haces? ¡Salí de acá! ¡Del auto! ¿Estás bien? Defino mi banda como un grupo de amigos que se juntan a hacer lo que les gusta con el objetivo de llegar lo más lejos posible. Defino mi banda como un grupo de amigos que se juntan a hacer lo que se juntan a hacer lo que se juntan a hacer. ¿Qué haces? Somos, bueno, los cinco músicos y además tenemos tres de estas que son los que nos ayudan tanto en el escenario como detrás. Incluso en los ensayos también están porque tienen que saber cómo es el armado todo. Creo que la producción es una de las cosas más complejas de la industria, pero porque requiere permanentemente estar como viendo, estudiando, analizando. Y no solamente la cuestión artística, sin lugar a dudas, pero sobre todo necesitas poder tener conocimiento de otras áreas para trabajar sobre lo artístico. Y una de esas áreas donde más conocimiento para mí necesita tener un productor, más allá de tener asesores, es en la parte financiera, digamos, ¿no? Cómo pensar la parte financiera, cómo pensar la parte de marketing, cómo pensar la parte de comercialización, que es algo que a mí particularmente me interesa mucho. Tengo como un perfil también más de ventas, digamos, en ese sentido, ¿no? Digo, como me gusta mucho esa parte. Entonces empecé a investigar y me acuerdo que un productor, mirá, justo me estoy acordando por qué hice el máster, porque un productor que a mí me gustaba mucho cómo pensaba, y no me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo su cara, que es un chico de Córdoba, me contó que me gustaba mucho la mezcla que él tenía porque era como un teórico de la producción, con mucho conocimiento, había escrito, de hecho, algunos libros, y me contó que hizo un MBA en una universidad en Madrid. Y empecé a investigar y apliqué y me becaron, digamos. Así que, bueno, hice el MBA, la mayor parte la hice online, y me sirvió muchísimo porque me cambió la cabeza. Si bien ya tenía como mucha idea de producción, mi papá es contador, entonces, bueno, como una, como de, con esa cabeza, pero al haber estudiado algo como comunicación, digamos, no una ciencia social, no una ciencia dura, había como, no es que había perdido, pero sí me había alejado un poco de todo lo más estadístico, numérico, el análisis más financiero y demás, ¿no? No es que hoy lo tenga, digamos, súper claro, en lo más mínimo. Siempre tengo asesores, obviamente, pero sí me sirvo para entenderlo, ¿no? Y para poder pensar un poco la producción desde diferentes lugares. Y viendo un poco qué sucede, cuáles son las tendencias, las formas de consumo, esto cambia tanto ahora. Entonces, también tuvo que ver con eso. Pero realmente creo que a mí me sirvió muchísimo para entender mucho la parte financiera y porque también tenía como esa característica de empezar a emprender cosas, ¿no? Como del mundo más del emprendedurismo. Y ya tenía como mi primer pequeño microemprendimiento, después tuve socios, después armé como algunas sociedades más grandes. Entonces, el MBA me sirvió también para entender como qué significa, digamos, dirigir una empresa audiovisual, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es más desde ese lugar. La Laguna de los Nenofares. ¿De dónde sacaste este libro? Me lo regaló Ana. La verdad es que también a mí me pasa de que no sé si podría producir un solo estilo o una sola cosa. Digamos, llega un momento que necesito cambiar. Entonces, es como, bueno, vengo produciendo una película que es así, así, más de corto autoral. Ahora estamos por producir una película de género. Y después vamos a producir una película con más pretensiones industriales. Y la verdad que las tres cosas me divierten. Porque en todas aprendo. Entonces, como que no podría hacer algo que lo sé de memoria. No podría. Porque siento como que, no sé si que me aburre, pero a mí la adrenalina me hace sentir como viva. Entonces, el hecho de estar aprendiendo y generando cosas nuevas me parece re divertido, digamos, ¿no? Me parece re divertido. Hay cosas que, eso, hacer un corto para mí tiene, porque te da la idea de que es más fácil, pero no es más fácil, digamos. Puede ser más corto, justamente, pero más fácil no es. Es la misma intensidad, nada más que todo comprimido en una semana de pre y una semana o tres días de rodaje. Entonces, me parece re divertido. La serie web también es un lenguaje hiper nuevo a explorar. De hecho, que justo estos días que estuve mirando las series para la competencia, pensaba eso. Y, digamos, no sé, como digo, claro, la web es un espacio donde todo está permitido. Es como uno, de hecho, que la web como concepto, no solamente para las series. La red social se transmite, obviamente, a través de internet. Y es un lugar donde, si vos querés decir algo, lo posteás en tu humor y lo decís. Y si querés subir una foto, hay como una cosa de permitido. Y creo que eso también en el lenguaje visual se ve. Y por eso es un espacio re interesante, porque uno también puede arriesgar, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, yo esto, el canal tradicional no me lo aceptaría. Pero este tipo de humor puesto en la plataforma tiene un montón de seguidores. ¿Qué es un currículum de dos reglones? Bueno, yo no trabajé antes. ¿Cómo se hace parte de un currículum más largo si no trabajé antes? ¿Cuándo es la primera vez? Ella es Ángela, la supervisora de las cinco principales cuantas de esta empresa. Esto es colegio y ahora es más para tu. Hablas. Esto no puede ser, no puede ser, no puede ser, pero muchas sin avisar antes. Por eso decía que es un estilo de vida, porque hay la gente que por ahí yo le cuento y me dicen, bueno, pero ¿y qué haces en tu tiempo libre? Y la verdad que para mí el cine es totalmente disfrutable, pero bueno, claramente nosotros no miramos una película como lo mira otra persona que, no sé, es un abogado, un contador, un médico. Porque bueno, vos decís, ah, mirá, eso capaz que haya sido re difícil hacerlo. O, ah, mirá esa escena, mirá el plano que tienen. Uno va disfrutando de la película o de la serie, pero piensa, ¿no? Piensa en cómo dirigieron a ese actor para que haga tal cosa o esa actriz. Cada vez que veo un contenido me es como imposible no pensar cuánto salió. Y de hecho no solamente me pasa con los contenidos, hay veces que voy a las, no sé, a un concierto, por ejemplo, o a un festival, bueno, ¿no? Un festival de rock o algo así. Y solo pienso en, no sé, por ejemplo, el Coskin Rock. Digo, ¿qué logística? O sea, ¿cómo hacen? ¿Me entendés? Es como tanta gente trabajando, no sé qué, y pienso en lo incendiada que debe estar la productora o el productor general del festival, ¿me entendés? Como siempre pienso eso. O, por ejemplo, cuando estás viendo algo en vivo y te das cuenta que hubo un error, capaz que pasó desapercibido, ¿no? Pero hubo un error y decís, uy, hoy alguien se queda sin trabajo. O a alguien, ¿me entendés? Como lo retan. Bueno, como esas cosas que sí, son inevitables porque nosotros hacemos esto. Entonces, te das un poco cuenta de esas cosas. Te llamó Vivas también. ¿Qué te dijo? Me pidió que no te deje ir. ¡No tengo armas! ¡Hay que tomar las armas! ¡¿Dónde está?! Ganar tiene un precio. ¡Papá! Y ese precio vos no lo tenés que pagar. Ella es la única, la inigualable. ¡Rosa! Por la noche usted fue a trabajar. Fue un peleo. Sí, estuve ahí. Para mí ser productora es como un estilo de vida, digamos, ¿no? Y por lo menos aprendí y quiero seguir como aprendiendo también en ese camino a entender que eso es lo habitual, ¿me entendés? Entonces, yo siempre trabajo con diferentes equipos de producción, directoras o directores de producción y demás, y siempre que hay un problema, aparentemente, primero intento desdramatizar la existencia. Digamos, no puede ser todo un drama. Todo es un problema. Ese es como un defecto al productor. Todo es un problema. Y entonces digo, chicas, ¿cuál es el problema? Porque no puede ser que todo sea un problema. Identifiquemos el problema principal, lo solucionemos y ya está. Pero no es todo un problema. Porque si, por ejemplo, no, es que no llegó el catering, ¿no? O el catering, tuvimos que atrasar el catering media hora porque nos demoramos haciendo una escena y si atrasamos el catering media hora, el catering va a llegar y la comida se va a friar y estamos en un lugar de escampado donde no tenemos, no sé, no tenemos microondas para calentar o lo que sea. Y todo, pues ya sé que es un problema, pero no es como el problema, ¿me entendés? Tampoco vas en 7 grados bajo cero y la gente se está congelando, no. Si no, estaríamos en otras condiciones de producción. Entonces, me parece que el hecho de ser productor, o sea, uno lo puede vivir de una manera muy estresada y creo que no está bueno porque uno se termina enfermando y nada tiene sentido, digamos, si no tenés salud. Yo lo vivo de una manera súper divertida. La verdad que para mí es divertido. Claramente hay problemas y hay veces que esos problemas me afectan, ¿me entendés? Digo, nosotros producimos presentando un presupuesto este año que te lo aprueban de acá a un año con una inflación de, no sé, 40% anual. O sea, la verdad que es una locura, digamos, ¿no? Pero creo que también aprendés a ser mucho más creativo desde ese lugar y a ver cómo acomodás muchas cosas. Yo tengo productores amigos en otros países donde las cosas son un poco más estables y siempre es como que te dicen, ¿cómo hacen para producir ustedes en Argentina? Es como, no sé cómo hacen. Y uno se da cuenta que, claro, va a otro lugar y siendo eficiente como nos obligan a ser, porque no es que seamos unos genios, sino que no hay otra posibilidad, te dicen, che, pero ustedes acá serían muy, muy, muy grosos, ¿te entendés? Y bueno, sí, pero vivimos allá y tenemos que resolverlo así. A veces no sé qué prefiero, si la realidad o estar en un sueño. Yo voy a hacer lo que sea para salvar a Felipe. ¿No te parece demasiado? En esta mura tenemos que encontrar algo. Vamos a hacer magia, si hace falta. Una parte sucia, una parte limpia. Lo mismo basura en las tierras. La habitación está limpia, porque está vacía. En primera instancia es suicidio. ¿Por qué no tienes el arma en la mano? No, no quiero ir al hospital. Hay gente vieja. Ahora te toca confiar. ¿Por qué elegí ser productora de audiovisual? De hecho, me gusta muchísimo. Me apasiona, realmente. Me cuesta un poco pensar que todos los días me levanto a trabajar. De hecho, que no lo vivo así. Nunca tuve la sensación de, uy, tengo que ir a la productora, digamos. No, para mí es como una especie de estilo de vida, digamos, una cosa así. Así que me gusta mucho. Yo hago ahí un trabajo de limpieza, ¿no? Ellos todos estuvieron con un chico. Aún es con miles. Dígale al señor gobernador. Y a quien coño sea. Y las cosas le hacen de ley. Bueno, soy Martín Rechman. Escritor, guionista y director de cine. Los mundos de los que hablo en las películas y en los cuentos que escribo son similares. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Así es la vida. Nada tienes, nada vales. Todo es interés. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Así es la vida. Nada tienes, nada vales. Todo es interés. Todo ese mitado. ¡Va a la verdad! ¡Va a la verdad! ¡Va a la verdad! ¡Gracias!